Y en esta noche nos encanta entrevistar personalidades que han hecho no solamente una excelente trayectoria en la televisión latinoamericana, sino también aquí en los Estados Unidos. Y es por eso que me encanta presentarles a Gloria Ordóñez, una mujer que seguramente muchos la conocen por su trayectoria en el muy recordado Sábado Gigante con Don Francisco. Gracias por estar con nosotros, Gloria. Gracias a ti, Mayela, por la invitación. Hola, ¿cómo están? Cuéntame un poquito acerca de tu carrera y por qué ese carisma tan lindo que lo pones al lado de la actuación, ¿no? Ay, gracias. Eso es genético, mi amor. Eso sale natural. Claro que sí. No, es mentira. Yo empecé a los 15 años en Venezuela como actriz de estajo en Radio Caracas, bueno, tú sabes. Después estuve 7 años en Televen y de ahí estuve, pero en Televen estuve como animadora de televisión y después estuve casi 3 años en Benevisión como actriz de comedia. Y es cuando me vengo para acá y me encontró a mí solito. No lo estaba buscando, pero los mejores años de mi carrera fueron haciendo comedia. Y aquí me conseguí al productor, conocí al productor de Sábado Gigante y me invitó a participar. Y ahí me quedó un año y medio. Y bueno, ya Sábado Gigante es historia. Como todos saben, este fue el año en el cual se le dijo adiós a un programa con una trayectoria maravillosa. Maravillosa. ¿Pero qué significó esa experiencia para ti? ¿Qué aprendiste de Sábado Gigante? Mira, aprendí muchísimas cosas de actores, sobre todo que trabajaron conmigo, tuve la oportunidad de trabajar con gente de una gran trayectoria, conocidísima. Aquí la comedia no es fácil, incluso es más difícil que hacer cualquier otro tipo de arte porque tiene un timing que si no lo respetas no da risa. Lo que hiciste no salió bien. Y aprendí mucho con ellos de cómo se maneja la comedia, más que todo internacionalmente. Porque en Venezuela uno es como más local y tú te diriges más al mercado venezolano, que tú lo entiendes muy bien. Pero para mí, aprender cómo se maneja el mercado internacional, cómo se reír a gente de distintos países, fue todo un reto. Y eso creo que fue la experiencia más grande que tuve. Y siempre es un reto para una mujer inmigrante que ha tenido una trayectoria excelente en un país de origen como Venezuela. Y llegar aquí a los Estados Unidos. ¿Cuál es el consejo que le das a todas esas mujeres que te están viendo en este momento y que tal vez tienen talentos como comediantes, como actrices y que no se atreven a dar ese paso tan importante? Bueno, primero prepararse y después lo más importante es no rendirse, no frustrarse, no dejar que la frustración te aleje de lo que de verdad te gusta. Si esa es tu pasión, ve, persíguela porque te va a llegar. ¿Cuáles son tus nuevos planes? ¿Tienes planes para este año? Bueno, seguir con KIA, soy animadora en este momento del mercado de la Florida para los carros, para KIA y quiero seguir con ellos. Por supuesto que sí, así que nos encanta tenerte aquí y un excelente mensaje para todos nuestros televidentes y sobre todo para aquellas mujeres que quieren incursionar en el mundo de la actuación. Sí se puede, simplemente tienen que trabajar en sus talentos. Gracias Gloria. Gracias a ti Mayela. Me encantó tenerte aquí en delante. Gracias a ti Mayela.